El corazón del plátano arde par en par y en el viento Betabel, fruto de sangre porque el campo es sentimiento Campo y milagro, luz y murmullo Es el dulce y es tan tuyo En la cruz agropecuario Produce orgullo Naranjas y limas, limas y limones Más linda es la virgen que todas las flores Naranjas y limas, limas y limones Muy buen tema Mario, gracias allá arriba en cabina en audio Con naranjas y la rama pues, con la rama le damos la bienvenida Esta tarde noche en nuestro Veracruz agropecuario En el primer día del último mes del año Ya estamos en diciembre, parece que se fue como agua el año Y bueno, en este mes démonos la oportunidad de tener un espacio de evaluación De checar cómo van los propósitos que nos planteamos al inicio del año Qué se hicimos, qué nos da tiempo de por lo menos comenzar Y lo que no, no se desanime Siempre tendremos una nueva oportunidad Cada día es una nueva oportunidad Y precisamente hoy tenemos la oportunidad de comenzar Este mes de diciembre El último mes, como ya le decíamos, del 2010 Y nosotros aquí, en el equipo de Veracruz Agropecuario Televisión Muy contentos de que usted nos sintonice A través de la gran señal de TV+, la televisión de los veracruzanos Hoy tenemos un programa importante dedicado a la acuacultura Y por otro lado, conoceremos temas trascendentes Relacionados a la innovación tecnológica en la agricultura sustentable Nos visitan amigos del Instituto Tecnológico de Cozamalapa Ellos serán sede en próximos días del segundo coloquio nacional de este tema Y nos da muchísimo orgullo saber que una institución veracruzana Gracias a su gestión y al prestigio académico con el que cuentan Han logrado ser sede de este evento Y están convocando a estudiantes, a productores, a más de casa Nos dicen también, y a todos los interesados Para que ustedes vean de qué manera las nuevas tecnologías Pueden servir y contribuir para el desarrollo sustentable Es un tema que puede escucharse rimombante Pero está mucho más cercano de lo que usted se imagina Así que los especialistas en el tema más adelante lo compartirán Aquí en el estudio También hablaremos sobre recomendaciones para la cría de peces de ornato Y en agricultura orgánica, como confiere también a cada jueves Hablaremos de la producción de hortalizas orgánicas precisamente Estamos en vivo y le invitamos a que se comunique con nosotros Al 228-842-3500 Es decir, si su llamada es local, marque 842-3500 Si nos escucha en cualquiera de los otros 211 municipios de la entidad veracruzana O más allá de nuestras fronteras, hasta donde llega la señal de radio y televisión de Veracruz Marque 01-228 Hoy tenemos un estudio muy bonito, por cierto, también ya con flores de nochebuena Muy ad hoc con la temporada Y queremos agradecerle a nuestra compañera y amiga Mónica Herrera, del área de comercialización Por su trabajo de gestión también, para que esto fuera posible Darle un toque navideño a nuestro estudio Y tiene que ver también con el trabajo de empresarios veracruzanos Que apuestan por la floricultura y también por darle un valor agregado Además de las florecitas, hay algunos arreglos, hay tips Si usted le interesa, puede comunicarse con nosotros Y le damos los datos de dónde pueden adquirir estas hermosas flores Si desea formar parte también de la familia agropecuaria Puede escribirnos a veracruzagropecuario.org.mx Le decíamos también que nuestra amiga y compañera también Rosa Isel Castro Nos dio la buena noticia que desde hace unos días Veracruz Agropecuario se transmite a través del Facebook Completo el programa, usted lo puede sintonizar a partir de mañana en esta red social Y nuestra dirección de Facebook es Veracruz Agropecuario Y en el caso del Twitter, Agropecuario RTD Son todos los medios por los cuales usted se puede poner en contacto con nosotros Y ahora amigos, es momento de que escuchemos la agrocartelera La unidad de capacitación para el desarrollo rural Invita al curso de planeación básica rural Que se llevará a cabo del 5 al 9 de diciembre en la Uncader Ubicada en la calle Tlana, La Paz y Número en Coatepec, Veracruz Informes al 01228-816-7779 y 816-5597 O al correo uncaderionbajosep.hotmail.com El Instituto Tecnológico Superior de Cozamaloapan Invita al segundo Coloquio Nacional de Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable Este 5 y 6 de diciembre en Cozamaloapan, Veracruz Informes al 01288-8823100 O al correo itzco.hotmail.com Zagarpa y Sedarpa invitan al tercer Encuentro Estatal de Sistemas Producto Pecuario Este 14 de diciembre en Boca del Río, Veracruz Informes al 01228-841-6364 Extensión 41030 y 41031 O al 01288-8902774 y 75 También en la página www.ciprover.com.mx La unidad de capacitación para el desarrollo rural Invita al curso Manejo de la Cafeticultura Que se llevará a cabo del 12 al 16 de diciembre en la Uncader Ubicada en la calle Tlana, La Paz y Número en Coatepec, Veracruz Informes al 01228-816-7779 Y 816-5597 O al correo electrónico uncader-cep.hotmail.com La tendencia a consumir productos sanos, cultivados con técnicas no convencionales y sin la utilización de productos químicos que pudieran dañar su salud Ocasiona que el consumidor de hortalizas orgánicas esté dispuesto a pagar un precio mayor por productos de este tipo Lo que representa una oportunidad de negocios en la producción y la comercialización de ellos En este contexto, México puede aprovechar las ventanas de comercialización de las llamadas hortalizas de invierno hacia los mercados de Estados Unidos Pero con un enfoque de productos sanos obtenidos orgánicamente Así lo expone la Fundación Mexicana para la Investigación Agropecuaria y Forestal FUMIAF en su plan de negocios enfocado al cultivo orgánico de jitomate, pepino y pimiento como alternativa de producción Cuando decimos familia agropecuaria, más allá de una frase, es un sentimiento que realmente percibimos y nos emociona cada que recibimos una llamada o algún tipo de comunicación de esos televidentes que han sido fieles y asiduos a la causa agropecuaria Hoy Doña Carmen César tuvo la gentileza de comunicarse con nosotros y le enviamos un abrazo a usted con cariño también Doña Carmen y nos saluda a todo el staff, chicos les mandan saludos, saludos allá arriba cabina y dice que nos desea lo mejor en estas fiestas decembrinas Lo mismo para usted y para toda su familia Doña Carmen Gracias por haberse comunicado con nosotros y le repito, si usted acaba de encender su televisor nuestro número telefónico 842-3500 Marisa y Esperanza ya se encuentran listas en las líneas telefónicas para tomar sus comunicados Y ahora, como ya le decíamos, es momento de hablar de un importante evento que va a suceder próximamente Me refiero al segundo coloquio nacional de ingeniería en innovación agrícola sustentable Para platicarnos al respecto le damos la bienvenida al ingeniero Salomón López Serrano Jefe de la carrera de innovación agrícola del Instituto Tecnológico Superior de Cozamalapan Bienvenido ingeniero, buenas noches Gracias, buenas noches Gracias a usted por acompañarnos Agradecerte Isela, como siempre la oportunidad que nos das para dar a conocer las acciones que tenemos en el Tecnológico de Cozamalapan Hoy venimos a invitarte a ti y a todo tu auditorio de Veracruz Agropecuario A que asistan a nuestro segundo coloquio nacional de ingeniería en innovación agrícola sustentable Que celebraremos los días 5 y 6 en el Tecnológico de Cozamalapan Muy bien, y gracias también al ingeniero Arturo Eribia Viruez Él forma parte también del equipo académico del Tecnológico de Cozamalapan Y me gustaría ingeniero que nos compartiera usted algunos de los temas O la temática que se va a ofrecer durante estos días de actividades allá Así es Isela, bueno muchas gracias por el espacio Obviamente el Tecnológico se encuentra ubicado en una región pues directamente cañera Y bueno ha sido un mito en la zona el pensar en producir hortalizas El Tecnológico bueno se dio a la tarea, creó la carrera de innovación agrícola sustentable Fuimos pioneros a nivel nacional en ofertar esta carrera Y bueno ahora nos pasa la estafeta el Tecnológico de Los Reyes de Michoacán El año pasado fue el primer coloquio nacional allá en el Tecnológico Ahora nos toca a nosotros el día 5 y 6 de diciembre abrir las puertas de nuestra institución Para llevar a cabo el segundo coloquio nacional sobre ingeniería en innovación agrícola sustentable Y bueno las temáticas son obviamente agricultura protegida, agricultura de precisión, agricultura biorracional, agricultura orgánica Tenemos ponentes a la altura por ejemplo de la Universidad de Tejea de Costa Rica Viene un ponente que es el presidente de la Asociación Mexicana de Constructores de Invernaderos También vamos a tener la presencia de este ingeniero Y bueno pues la temática es más que nada enfocada a la producción agrícola Qué interesante, fíjense que desde hoy que leía que ese es el tema Conocer que existe una institución académica aquí con una licenciatura en ese tema Innovación agrícola sustentable Me parece muy importante y creo que ustedes de esta manera están contribuyendo de manera muy directa A puntos estratégicos de la producción agropecuaria de Veracruz Claro que sí Isela, otra temática tiene que ver mucho con el control biológico de plagas y enfermedades Vamos a tener dos conferencias al respecto Como te comentaba la nueva agricultura pues va enfocada hacia producir más en menos espacio Utilizando menos recursos y haciendo el menos daño que se pueda al medio ambiente Para garantizar que nuestros alimentos sean sanos y de buena calidad Muy bien, ¿a quiénes va dirigido el coloquio? ¿a quiénes convocan? Pues al público en general, obviamente a las personas interesadas en la cuestión agrícola A nuestros amigos, agricultores Incluso comentamos en el programa de radio hasta las amas de casa les puede interesar Porque bueno, una de las líneas de investigación en nuestra institución Es precisamente la agricultura de traspatio Entonces va dirigido a todo el público, estudiantes de agronomía, carreras afines, biología Agricultores, productores y bueno, público en general Exactamente 5 o 6 de diciembre están todos invitados allá en Cozamaulapa Y seguro habrá televidentes en estos momentos que quisieran saber Dónde pueden conseguir más información, algún teléfono, algún sitio electrónico Claro que sí, toda la información, el programa de conferencias que serán los días 5 y 6 Lo pueden encontrar en la página del tecnológico Es www.itsco.edu.mx Nosotros estamos muy contentos de que una vez más tengamos una buena noticia de tecnológico de Cozamaulapa Hemos estado de alguna manera enterados en otras ocasiones de algunos proyectos estratégicos de gestión que han hecho ustedes con otras instituciones Recuerdo en alguna ocasión que nos hablaron del caso de la Universidad de Almería, también de España Y creo que eso es bueno que ustedes también continúen como jóvenes, recibiendo la estafeta Y generando temas de actualidad que contribuyan al desarrollo sustentable de nuestro campo Así que de verdad muchas felicidades y que les vaya muy bien en este segundo coloquio nacional de ingeniería en innovación agrícola sustentable 5 y 6 de diciembre en Cozamaulapa, Veracruz Gracias de nuevo y para ustedes una sorpresa y para toda la familia del tecnológico de Cozamaulapa Escuchamos juntos Surco Decimal con Manuel Munguía Cultivo biorracional y labranza protegida son soporte de la vida, de la tierra en general A un coloquio nacional nos invitan muy amables los maestros responsables de que ahora con cordura se funde la agricultura en prácticas sustentables Es tiempo del tiempo y saludamos con gusto en la línea telefónica a nuestro amigo el licenciado Federico Acevedo Desde el Centro de Estudios Climáticos Adelante Fede, buenas noches Gracias Isela, igualmente un saludo para todos, buena noche Comentarles que nuevamente y como lo hemos estado platicando esta semana iba a ser estable y hoy se repite esta condición Cielo mayormente despejado, dominado en todo el estado de Veracruz Las temperaturas pues ya no suben tanto porque bueno, de alguna manera la época del año ya no permite que los ascensos en la temperatura máxima se den tan marcados A menos que tengamos un evento de surada, esto no ha ocurrido y por lo tanto las temperaturas no se han elevado notablemente Pero la mínima pues poco a poco va ganando terreno, hoy les comento que aquí en la capital del estado la máxima registrada por Conagua en el observatorio de la misma La mínima fue de 20.5 grados celsius, mientras que en el puerto de Veracruz por dar algún ejemplo, 27 grados celsius Pero la mínima el día de hoy ya fue de 5.2 grados celsius aquí en la capital del estado y de 13.4 allá en el puerto de Veracruz Para mañana se repite la condición, cielo mayormente despejado, amanecemos con temperaturas aquí en Jalapa entre 5 a 7 Pero eso sí, en zonas más altas pues continuarán las heladas, heladas esto quiere decir que el termómetro estará marcando valores por abajo del nivel de congelación Así es que para aquella zona todavía pues frío, frío en la madrugada Y bueno, de todas formas aquí en la zona montañosa principalmente pues hay que protegerse todavía contra el frío en las primeras horas de la mañana Pero hacia el fin de semana, repito, la tendencia es que siga recuperándose la temperatura mínima Y este fin de semana esperamos que sea un fin de semana pues estable, yo creo que agradable, favorable para las actividades al aire libre Se podría extender esa condición hasta el próximo lunes y el lunes en la noche al martes se sigue pronosticando un evento de norte Aunque la diferencia con respecto a lo que platicamos ayer es de que las últimas actualizaciones de los pronósticos o de los modelos Indican que ya no será tan fuerte como lo platicábamos ayer, a pesar de todos formas Pues vamos a esperar las siguientes actualizaciones para informarles que lo que esperamos para entonces Si viene fuerte o se conserva como lo hemos visto el día de hoy Es el reporte Isela Gracias Federico, buenas noches Buenas noches Usted tiene peces de ornato o le interesa tenerlos, aquí le presentamos unas recomendaciones para su correcto cuidado Mi nombre es Marina Chávez Herrera, el nombre de la gran se llama Bifish Me dedico a lo que es la reproducción de peces de ornato Como son molis, guppies, espadas, ángeles y japoneses Lo que venimos recomendando a alguna persona que se quiere dedicar a la reproducción de ornato Pues tener más que nada los lugares, que sean lugares hedónicos para tenerlos El clima más que nada para no gastar tanta corriente eléctrica porque se lleva mucha corriente eléctrica por las enfermedades que se llegan a dar Pues tener un recurso no muy bajo, sino hay que sacar un promedio Después de hacer un proyecto, pues se tiene que hacer un anteproyecto Para saber qué especie es la que realmente quiero reproducir Cuánta cantidad voy a reproducir Y tener el mercado a donde voy a llevar ese pez Porque no nos podemos poner a reproducir y sacar demasiada cantidad cuando no hay un mercado O no hay quien nos compre Entonces pues ahí viene la decisión de muchos productores Entonces la recomendación que se haría, pues bueno, primero saber qué es lo que quiero reproducir En dónde la quiero reproducir y cuánto capital voy a invertir Este, el capital no se va a recuperar a los dos, a los tres meses Es un capital que se va a recuperar a una inversión larga Dependiendo, no sé, puede ser de dos, tres años No es a corto plazo Y la tenacidad que se tenga de ahí, por así con... Las ganas que se le quiera hacer O sea, esto es muy reductable si siempre y cuando se quiera también hacer Aquí, por ejemplo, en Veracruz hay muchos que son ingenieros en acuicultura Pero realmente no están capacitados a veces para lo que es el pez de ornato Es más que nada para el sustento, lo sustentable que se puede decir Que son los proyectos productivos que hoy en día salen más Los que son beneficiados, puede ser de gobierno, por instituciones privadas O por otros lados Lo que es el pez de ornato sí es muy difícil Hasta encontrar a la persona idónea que se dedique exclusivamente al pez de ornato Aquí a veces lo que hacen es que se contraten ingenieros y vienen a ensayar Aunque tengan el título, vienen a ensayar Y en el ensayo ni en el error, pues ahí se ven los resultados A veces echando a perderse, aprende Yo por así, personalmente, puedo decir Yo no soy ingeniera ni en acuicultura Ni en nada relacionado a lo que es la... Mi giro que yo manejo Y que a mí me encanta Yo estudié administración Pero a mí me gusta, es el amor por los animales No nomás son los peces, es general Y bueno, creo que ahora sí ensayando Porque todo eso lo voy obteniendo empíricamente Y sí, voy ensayando, se puede decir Entonces, una persona que quiera hacerlo Todos podemos hacerlo Que se tenga nada más la valentía Gracias a Genaro Olmos Roque que nos llamó de San Marcos de León Él nos comenta que ofrece oferta, abono orgánico y lombriz Y nos manda saludos a todo el staff de Veracruz Agropecuario Chicos, les mando saludos de San Marcos de León ¿Te gusta San Marcos, Manuel? Sí, como no Qué bonito, ¿verdad? Sí, tiene muchas cosas bonitas Y ojalá don Genaro pueda acudir un día aquí al estudio A compartirnos el trabajo que tiene él de agricultura orgánica Ahí en San Marcos, Manuel Pues fíjate que fue innovador el tema hace muchos años Ahorita ya es un poco más común escuchar el asunto Pero en otros tiempos fueron productores que abrieron brechas Sí, muchas personas decían como que lombrices para abonar la tierra, ¿no? O los residuos de los alimentos y de las frutas para el abono Y precisamente para eso sirven más Exacto, así que gracias a Genaro por su llamada Y pues prácticamente en la recta final de nuestro programa Queremos anunciarles que mañana tendremos un tema interesante Estaremos platicando de los cuidados que debe recibir La hermosa flor de Nochebuena Que hoy está ya aquí de invitada especial en nuestro estudio Y lo estará obviamente durante todo el mes Mira qué bonito se ve nuestro... ¿Te gusta? Adorno, sí, cómo no, la Cuetla Xochitl Ay, qué bonito Otro día contamos la historia, ¿verdad? Sí, cómo no, con todo gusto De la flor, que por lo pronto levantamos la flor Es lo del centro Poincetia pulquérrima le llaman, ¿no? Interesante Y lo invitamos también a que continúe con nuestra programación, ¿no? Sí, Tolerancia y Libertad Que es una de las consecuencias de la Guerra Fría Es un programa interesante universitario, por cierto Claro que sí, continúa con la programación de Radio Televisión de Veracruz Nosotros por ahora, a nombre de todo un equipo de trabajo en la producción Alberto Aguilar En la asistencia Raimundo Cortés, Rafael Castillo y Alejandro Sánchez Gracias a este precioso staff del estudio Hoy nos acompañó Teo en la Cámara 2 Eres el invitado especial hoy, amiguito Y gracias también allá arriba a la cabina Nachito en el máster, a los compañeros de la repetidora Sí, que deben ahora estar disfrutando de estos fríos, quizás Pues ojalá Saludos Más vale enfrentarlo, ¿verdad? Claro, sí Con un ánimo positivo Y a todos los compañeros que hacen posible este programa Aquí nosotros ponemos la voz, Manuel Pero hay mucha gente que se esfuerza antes de nosotros Es todo un equipo de trabajo Exactamente Y a nombre de todos ellos Les agradecemos que nos haya acompañado Y lo esperamos mañana en un día en el que, gracias a Dios Será viernes razón suficiente para estar feliz Por hoy, muchísimas gracias y buenas noches Buenas noches Buenas noches A las buenas noches ya estamos aquí Y aquí está la rama que les prometí Naranjas y lima, lima, sin limones Alín de la Virgen que todas las flores Abranme la puerta de par en par Y una cosa cierta les vengo a contar Naranjas y lima, lima, sin limones Alín de la Virgen que todas las flores Les vengo a contar lo que aconteció Que en el Mulanar el niño nació Naranjas y lima, lima, sin limones Alín de la Virgen que todas las flores El niño nació de su madre bella Porque era María la única estrella Naranjas y lima, lima, sin limones Alín de la Virgen que todas las flores La única estrella que el sol alumbraba Con la luz tan bella donde el niño estaba Naranjas y lima, lima, sin limones Alín de la Virgen que todas las flores Donde el niño estaba Gracias.